¿De quién crees que tiene más información Marruecos, aparte de lo que ha salido pronto hace muy poco de Macron? Pedro Sánchez Castejón, sin duda. Y hemos intentado, de verdad... ¿Y tan grave es como para que se deje llevar para sus coacciones? Mira... Porque a lo mejor dices, bueno, voy a tener información, pero no es una información que diga, Dios mío, me destroza... Eso habrían preocupado tanto. Y no habría... Mira, fíjate, si yo me hubiera enterado por las fuentes de inteligencia argelina, que es básicamente software francés, porque el sistema de inteligencia de Argelia se sustenta en la mayoría equipo operativo francés, alguien del servicio de inteligencia marroquí, del que es relativamente fácil acceder a ciertas fuentes de información, sabría algo. Esto viene directamente de la Casa Real Marroquí, de Mohamed VI. La única forma de que Mohamed VI tenga la capacidad de extorsionar a Pedro Sánchez Castejón, algo de lo que no tengo, la más mínima duda, o sea, podría entrar en ciertos detalles. Es decir, hay un puesto ad hoc a la mujer de Pedro Sánchez, en algo que se llama incitación, el Instituto de Empresa, luego lo único que hemos logrado acceder de información por parte de los servicios de inteligencia argeninos era que hubo unos trabases de hasta cuatro millones de euros en una especie de triangulación empresarial de la que no nos causa más información, y después de eso ocurre algo. Nosotros publicamos esa información. A las 48 horas dimite de su puesto la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a las 72 horas lo filtramos a un medio de comunicación francés que lo publica porque ningún medio de comunicación de España nos cogía la información. Después de eso hay movimientos, obviamente, y lo último que sabemos de este tema es que el CNI reconoció públicamente que es verdad que se habían hackeado los teléfonos móviles a través de Pedro Sánchez en hasta cinco ocasiones. Hubo cinco accesos ilegales a través de Pegasus.